Esta pregunta viene especiales ¿Cómo se acorde? ¿Cómo tiene la persona? No es especiales No es especiales Yo también le he repetición Si lo he invitado, pero no es especiales Pero si lo he invitado o no, Don Ramón? Pero que, como, cuando A Muchilletion ¿Al donde? ¿Al Michillet? Al Michillet Esto le vamos a poner en suspenso Ramón, la llevó al Michel ¿Sí o sí? ¿Qué le habrá querido decir Ramón? Le dijo los platos viejos Yo los platos viejos los tiro ¿Pero quién dice eso? Nada de eso, yo dije lo que preguntó Ya no se quita la piedra Ya me lo dijo ¿Ya se lo dijo? El día Viene y le dijo Y yo le pregunté ¿Llevo a la Karen al Michel Sí o no? ¿Ese es platos viejos? ¡Qué barbaridad! ¡Ramón! Oiga Yo me voy No, no, no No, es que oiga Yo si puedo Lo puedo dejar Plantado ¡Eh! Ahí viene la roca La Karen le dijo Yo si quiero Y yo puedo Y lo puedo dejar por el suelo Le dijo No, oiga Lo que pasa es Dejalo por el suelo Déjenme hablar Silencio Yo lo que quiero decir Que era planta de Dios La pregunta Porque yo estaba No, Ramón Ya lo dije Hasta aquí ya fue No, claro Oiga, oiga Pero Yo sé que los que entienden Entienden Los que no quieren entender No entienden No, no Oiga bien Le voy a explicar Don Ramón Don Ramón Don Ramón Yo si la entendí Oiga bien Pero la palabra que usted dijo No fue la adecuada Pero si a lo que me refería Yo nunca ofendería una mujer así De ofenderla tal vez no lo ofendió Porque viéndola bien Eso Karen Le estoy pidiendo disculpas por el malentendido No, que yo no lo quiero Espera, Ramón Tranquilice Este ahorita Karen Cuando usted dice De que lo puede dejar allí Plantado De que cosas habla Como que dice Usted lo puede hacer A Ramón Como usted quiera Ajá Lo malo Lo tiene Le tiene la cola fatiada Le tiene la cola fatiada Le ha puesto legando Dice la Karen Que ella no es igual que Ramón Dice Bien resentida Tiene la cola Rosanita Mira esta como le hace Si no Si no Si no Si no Si no Si yo tuviera Otro teléfono Me dedicará A guardar Las conversaciones De estos dos Le hackear El mentado Para ver Que tiro No, no Que siquiera agregado Lo tengo Ni nada No, nada De eso Ya no Ya lo eliminó Ya Lo tenías agregado Si o no Yo te lo vi Lo tenías agregado Si Lo tenía agregado Si Lo eliminó Lo eliminaste Pero tiene otro Y no Lo eliminaste No lo usa No O sea No Entonces Como no lo usa Es sinónimo Que le escribiste Y no te respondió Si Lo escribí Ah pues Usted la habo plantada Usted la tiene aquí Mire Ramón No 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 En serio Mejor que me diga la Karen Y me disculpa Porque en realidad Yo no quise No la Karen A mi no me ha hecho nada Yo no quise Está nervioso Está nervioso Es que no lo ofendí Lo que les quise decir Que eso ya estaba claro Si ustedes no Yo sé que Así me gusta Yo ahorita estoy sintiendo Como cuando alguien Como que se iba a pelear En la escuela Que todos los hipotes Le dieran ruedas Mire yo estoy pensando Que le vamos a quitar Esta cosa de Estuardo Y lo voy a ahogar Haciendo muchos mates Ahí Peligroso No es que quería meter La cabeza Decía Don Ramón No le cagas Escucharon lo que dijo Hola Caro Agarró el güiro Y dijo Esto es de mi hombre Por eso te lo quité Otras mujeres Andan montando la moto Y no te fijas A mí me va a traer abajo ¿Quieres que le digas Quien fue a traer Se lo digo Venga pues Te recuerdo Cuando se me pegó La moto En la Rample Sí Por eso le quité la bazooka Y después Le hiciste Cuando se pegaba La moto Ya por la Rample Y la llevaba Y la corté Mira Estuardo Ya puso en duda La pobre Caro Yo no En la tarde Va a haber problema No Ojalá que no Eric Venga Va a ganar Quiero comentar algo Se le escapó Mira Estuardo Quiero comentar algo Algo importante Lo de Me mencioné A Caro Y a Eric Es broma Yo sé que Pues entre ellos Pues no he visto nada Y yo también sé Que lo que me dijo Que trae Que trajera El güiro Aunque lo llevo De verdad Y lo tomo De la cara Yo voy a aclarar esto Yo voy a hacer esto Me dice Me dice Esperen Esperen Si él es mi novio Ojalá novia Somos él es hombre Ojalá novia ¿Qué tiene? O sea que ya son pareja De chivo y cabo Esto 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 No sé qué les pasa Este picho Está saliendo de control Bueno Mira verdad Que yo con permiso Las cosas Usted sabe que fue broma Lo que le dijo De ahí no es problema Dejemos ahí No voy a mencionar Dejemos ahí Que don Will Y la Roxana Don Will Don Will Y la Roxana Han quedado por ahí Como ignorados El tema es de ellos Y salieron otros A relucir por ahí Que lo ignorado Que damos Que Ramón No se puso Claro Que se hizo Ramón Ahí viene Ahí viene Es que yo no sé Cuál es lo oculto Así es Es que no es oculto Lo que estamos hablando Es que ella Me despreció De ensayar conmigo De estar conmigo En el ensayo Eso Por estar con usted Porque usted A ver la espalda Hombre No, yo le dije Sí, yo lo comprendo Yo lo entiendo Usted no tiene moto Dijo Eso No, nada 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 Venga 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 Quiere saber Deja los videos No, mejor dejémoslo allí Porque ahí van a ir Grande o roja No Si no No Si no No Si no No Hablamos no solo yo Y al chambroso Si o no Pero yo solo Yo solo Dicía la cámara De acuerdo Que estamos hablando Dejemos Salud No hombre No Siéntese Siéntelo Cuba Pero todo este rollo Lo sabe Juanito Ah Para él lo sabe Me está pregando Es que como a él le afecta más Como los chirolones Así son ¿Verdad? Es que como a él le afecta más Juanito Todo este rollo Lo sabe usted Porque usted lo comenzó Exactamente Solo sé que don Ramón Se va a quedar Con la Roxana No Diga eso Y que yo quede Y que yo quede Ventadito Usted quedó Por suelo Ventadito Usted tiene mujer Don Ramón Tiene mujer ¿Y qué van a hacer? Igual se me va a Venga No Usted no te vio ¡Venga! 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 Sencillamente Yo voy a bailar Con la Roxana Más adelante Van a ver De lo que le estamos hablando Y todos van a bailar Y todos van a bailar Y de eso Sí Pues ella va a ensayar ¿Han estado ensayando? Ramón Salimos 5 de la tarde Entonces van a ensayar Yo les dije que yo Una pregunta Ramón ¿La puede ir a dejar Para que Mi modo que ella vaya a pie Don Ramón ¿Quién caballero es su Ramón? Don Ramón Una pregunta ¿Usted es la pareja de Roxana En el baile? Sí Bueno Eso es lo que me imagino De que ese es todo El gran problema Por el que no lo aclaramos Al nomás Don Ramón Ellos van a ver Parejas de baile Pero no tienen nada De malo Pero el comento Mi chuta mal ¿Usted? Yo no me metí nada Nada O sea Ellos solo se fueron condenando O sea Yo les dije así Como la mente a la cuerda Y el alando Iba mordiendo Y el alando Juanita le iba dando Chujo los diez Miren ve Muchachos Aquí tenemos un parito De tortolitos Que en realidad Vamos a bailar juntos Todos vinimos Ya A hacer la granja ¿Dónde está Hay que hablar Y Don Will Salió celoso Yo estoy jugando Para ser metiche Con clase ¿Quién? Y quién era el celoso Juan o Conquil Juan y yo y su pareja Su pareja Mi pareja puede ser usted Salza de tomate En barbacoa Salza de tomate En barbacoa ¿Sabes qué? Al rato Como hizo conmigo Lo mismo va a hacer con Ramón Lo va a dejar allá Soplando en la loma Y se va a ir A hacer pareja Con Juan Quiere ahí pues No 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 Karen ¿Qué quiere decir Cuando le hace Uh Ay usted El cuento El cuento viejo El cuento viejo El cuento viejo El cuento viejo Esa palabra así es fea A ver En ningún momento menté Karen Está acariciando el pelo Uy Que no se siente el hombre Pues entonces respéteme Eeeeee Ooooo Ya no ve de ser Oiga Mejor a ese hombre Respeten Ya tiene nombre Lo respeto No, en serio Mejor que yo me estaba ahí un cabello Mira Hasta la mosquita Dejado Miren Una palabra Dije Que cause un problema Más un hijo Mule Que todo Y ahí el detalle Y ahí el detalle Me gusta que me apunten A mí Más adelante Vamos a descartar Todo esto Como hombre Sí Para ver Si se acuerda Cuando lo 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 Bueno Vamos a dejar Esto así Porque si no Es la de nunca Terminar Muchachos Ya vamos a ver Que pasa Ahí En el Aquí Vamos a definir Quien fue el celoso Y quien fue De todo esto El celoso De toda esta situación Es el que está más cerca No Y mira El brazo Como está ahí Y casi La brazo Bueno Vamos a dejar Esto hasta ahí Así de que Si usted quiere saber Que va a pasar Pues le invitamos A que no se pierda Lo que viene El siguiente Van a los bailes Porque vamos a ver Si en realidad Don Ramón Es la pareja De Roxana O Don Will Juanito Está metiendo Solicitud Pero a la vez Pues no se la aceptan Aunque siga tirando La salsa de tomate Va Juanito Salsa de tomate Bañada en barbacoa Con tres hilaches De queso De quesillo Bañada con Un salto Bueno Saludos Bendiciones Nos vemos Hasta el próximo Próximo